Y se acuesta a dormir A capo, oye Las manitos No va a grabar ya a besito Las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellas se saludan Ellas se saludan Y se van Y se van Uuuu 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 Hola papi, 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 papi ¿Cómo yo voy a decir? Hola papi, 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 papi Hola mami, mami, mami Mueve tu pelo Mueve tu cucú Mueve tu cucú ¿Cómo te acercó? Con ese de ahí arriba Hay una Con esa Para allá y para acá Mueve tu cucú Mueve tu cucú Las manitos Las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellas se saludan Ellas se saludan Y se van ¿Ya me va papá? Papi, 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 papi Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mamá 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 Mami, 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 mami Mami, 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 mami Aquí ¿Dónde está la mamá? Aquí está Bravo Agú Agú ¿Cómo dice el Diego? Agú, mamá Agú Y el Nicolás Aguí Aguí Está el Diego Aguí ¿Dónde está el Diego? ¿Dónde está el Diego? Aguí Deje de decir ¿Dónde está el Diego? Aguí Mami, 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 mami Papi, papi, papi ¿Qué me miráis tú? Deja de fumar Cuando me das un vaso ya no te puedo recibir Esa es la hora, las 12.22 Sí Adiós Hasta la pista Esto se lo vamos a mandar a papá Porque está muerto de la risa Adiós Chao, chao Chao, chao ¿Cómo dice la canción? Con mi mano digo chao, chao, amigo Chao, Nico Con mi mano digo chao Chao, amigo, chao 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 Así con la mano Chao Chao